¿Qué es la actividad de los niños? ¿Qué es el huevito? La mamá nos ayuda, lo acomodan de una manera hermosísima, las mamás apoyan muchísimo en este proyecto. Entonces los niños lo traen en tres semanas, es lo que tienen que mantener a su hijito en buen estado. Aunque la mitad de los niños que integran el sexto grado de la Escuela José Ramón Valdés ya perdieron sus huevos, este programa les ha ayudado a tomar conciencia sobre la importancia de la educación sexual y una correcta toma de decisiones. Diego, ¿qué te ha parecido este proyecto de Ciencias Naturales? Pues muy bien, para que aprendamos a ser responsables con nuestros hijos, para no tener hijos a decir, no más, porque uno quiere. ¿Qué pasó con tu huevito? Este, el mío se me quebró cuando estaba cargando mi mochila. Estaba cargando mi mochila y se me fue de lado de la mano y se me cayó. ¿Cuántos días duró? Como cuatro o tres. ¿Cómo te llamas? Ángel Gabriel Ortega Pérez. Ángel, ¿qué has aprendido con este programa? Sobre no tener relaciones sexuales y no tener hijos a la hija de va. ¿Qué pasó con tu huevito? Iba subiendo las escaleras y se me ladió y ¡pum! murió. ¿Y qué sentiste cuando se estrelló? Lástima, mucho dolor. Brian, ¿hasta este momento cómo vas en el proyecto? Bien. ¿Cómo se llama tu huevito? Claudia. ¿Y cómo cuidas a Claudia? Pues bien, ya me duró la primera semana, aún no se me rompe. Alexis, platicanos, ¿cómo te ha ido en este proyecto? No, pues muy bien, ya lo cuidé la primera semana y no se me ha quebrado. ¿Ya le pusiste nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Valeria. ¿Cómo te llamas? Darely. Darely, platícanos a ti qué fue lo que te tocó en este programa, niño o niña? Los dos. ¿Cómo ha sido cuidar a dos? Ay, pues difícil, porque hasta baño no los tenemos que llevar. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que has aprendido con este programa? Que tener hijos es mucha responsabilidad. ¿Quiénes cuidan mejor a los huevitos, los niños o las niñas? Las niñas. Sí, las niñas, llevan más muertos niños que niñas. Oye, Daniela, platícanos, ¿cómo te has sentido con este programa? Muy bien, pero siento mucha responsabilidad a cuidar a los huevos, porque no puedo hacer casi nada. ¿Cómo te llamas? Daphne. Daphne, platícanos, ¿qué es lo que pasó con tu huevito? Pues yo estaba caminando con los huevitos aquí entre brazos y me resbalé con una basura y aventé los huevitos para atrás y el que valía se rompió y el otro me duró y al día siguiente se me rompió el otro. ¿Qué sentiste cuando pasó eso? Pues tenía ganas de llamar. Así, durante tres semanas, estos niños, de forma independiente, deben cuidar los huevos, con lo que aprenden a valorar lo que representa tener un hijo a edad temprana, la responsabilidad que conlleva mantenerlo y cómo su vida cambia al ser responsables de la vida de un nuevo ser.